Bien, y la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Kenji Fujimori a cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico de influencias por el caso Mamani Videos. El excongresista no irá a prisión hasta que se confirme la sentencia en otras instancias. Escuchemos el fallo. Condenar a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Weider y Alexei Orlando Toledo Vallejos por el delito de tráfico de influencias reales agravados en agravio del Estado previsto en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal imponer a los tres primeros Kenji Gerardo Fujimori Gucci, bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Weider cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad con carácter efectivo la que de conformidad con el artículo 399.5 concordante con el artículo 402 inciso 2 del Código Procesal Penal se ejecutará una vez que quede firme la sentencia por lo que se les impone las siguientes restricciones mientras se resuelve el recurso a presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial B. No ausentarse del lugar de su residencia sin preautorización del juez competente C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados todas ellas bajo percibimiento de ser revocada la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento conforme a lo previsto en el artículo 59 del Código Penal C. Concurrir a la autoridad fiscal del Código Penal